¡Hola jóvenes! Soy el Dr. Nock y estoy muy cerca. No, y esto es Sobreviviendo en Minecraft, la isla de Nock, episodio 92. Voy a poner el casco. Voy a poner el casco. Elegancia. Qué bien me queda. Bueno, hoy vamos a hacer la granja del line, ¿vale? O al menos esa es la idea, como seguramente habréis leído en el título. El beacon que había aquí lo he movido ahí, lo hice el otro día. Creo que fue antes del episodio anterior. No recuerdo cuándo fue. Pero sí, lo cambié porque estaba muy en medio para picar y para todo. Así que ahí está más, menos en medio. Y vamos a picar esto. Pero antes de eso voy a enseñaros, o a comentaros, mejor dicho, que esto de aquí, ¿vale? Al final estaba ganando cian, estaba ganando... O sea, cian no. Estaba ganando gris, ¿vale? Lo de poner el colorcito este de gris. Estaba ganando gris, estaba ganando gris y de pronto remonto el cian y ha ganado el cian. Así que mira, me ahorro modificarlo. Eso que me llevo. Vale, y ahora pues eso. Vamos a hacer la granja de slimes. Así que me toca picar el chung este. El chung este. Vale. Así que lo vamos a hacer un timelapse, que eso siempre queda simpático. Vale, vamos a ello y luego ya os cuento un poquito más. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Se perdería un poquito de eficiencia Que me da absolutamente igual Pero lo peor es que el patrón este raro El dibujo raro que he hecho aquí Corre Se perdería Y tendría que volver a hacerlo O sea que voy a tener que picar todo esto Y todo esto Y todo esto Para ponerlo para allá Y esto Ha sido un dolor importante Pero en fin Eso lo haré después fuera de cámara Luego más cosas Esto de decoración Pues va ahí Lo que se me ocurrió a mi Como quiero que haya iluminación Para que no se spawneen otros mobs Ya sabéis que los slimes Les da igual los niveles de luz Pero si son bajos Pues se spawnean El resto de bichos No sé por qué los estoy haciendo con tanto cuidado Cuando en realidad va ahí toda la mierda Toda la pared está Vale Por aquí más o menos La idea es poner Todo esto deshilante Vale Para que dé bastante luz Aún así No llegará al medio Ya solucionaremos eso Después cuando haya recortado Las plataformas Pero Bueno No hace falta Tampoco lo haga ahora todo en cámara Maldito sea Vale Luego Aquí encima Vamos a poner Cian Vale Esta granja Tenía yo Diseñada hace un montón de tiempo Y Al final La parte funcional y tal Y muchas de las cosas que Tenía Las he tenido que volver a hacer Porque ya ni me acordaba De por qué estaban así Luego las he probado Y En fin Que no funcionaban del todo Y Hostia Que me ha venido de visita Venga Toma por saco En fin Que le eché un montón de horas En su día Y al final Lo he tenido que volver a hacer Es que no No puede ser Vale Y encima Pues pondríamos Hormigón Pero Pero gris Vale Vamos a ponerlo en este lado Bueno De hecho no Porque si lo pongo en este lado No se va a ver bien Ay Dios mío Por aquí Y encima de esto A ver Aquí Y esto Gris Así Quedaría Vale Este sería el aspecto De la Por usar bloques Que he usado arriba Claro Luego Arriba Seguramente pongo Una piscinita Una cosa parecida A lo que tenemos Algo que Aquí no se puede poner Claro A lo que tengo ahí Por ejemplo Vale Un estanque de esto Sin fuente esta vez Porque no creo que quepa Pero Pero bueno Bueno que quepa Que quepa y que quede bien Pero Pero vaya Y seguramente aquí A esta altura Pongamos un suelo De Igual que allí De Joder Que pesados sois Coño Que me deje Un suelo de De Primarina Como Como hice allí Aquí abajo Hay uno de los grandes Vale Pondremos un suelo De primarina Y encima Le pondremos agua Ya veremos Ya veremos Eso como Como lo hacemos Eso lo he pensado Pero no lo he No lo he diseñado todavía Esto lo puedo tirar Tomas por culo Y coger Estos bloques ¿Verdad? Sí Vale Eso es lo que tengo yo Pensado Ya veremos Eso seguramente Lo haré Cuando esto ya Este un poco más avanzado Se me rompió el pico El pico De toque de seda Se me rompió Picando el chum Porque yo soy así Así que me he hecho otro Lo he encantado Me salió Eficiencia 4 Joder Que pesado soy Subiendo por aquí Esto no debería ser Tan habitual Eso que lo encanté Me salió Eficiencia 5 Digo 4 Y rompibilidad Y yo le puse Un libro De eficiencia 4 Y Mending O reparación Eso es Y luego le puse Otro de toque de seda Y ya está Como siempre Y para asegurarme De que esta vez No lo rompo Pues lo he renombrado No me rompa esta vez ¿Cree que funcionará? En fin Desde que tengo Mending Se me rompen menos pico Porque soy un poquito Más cuidadoso Y cuando está Medio roto Pues lo Voy a reparar Con experiencia Y ya está Esto cuanto antes Lo tape mejor Porque en el momento Menos pensado Se me va a meter Uno de los grandes aquí Yo no me había dado cuenta Me iba a estar ahí Haciendo cosas Y me lo va a liar Pero en fin Pues eso Pero que pasa Que estaba medio roto Empecé a usar el de El de toque de seda Que O sea el de toque de seda No es el de fortuna Pero claro Este De toque de seda Lo tenía ahí Para el enderche Y todo eso Pero claro Como estoy acostumbrado A darle el 2 Para picar Pues de vez en cuando Le daba Y me lo cargaba Es que no No está bonito No está bonito En fin Esto Una cosa que yo estaba pensando Esto Me lo voy a quitar de aquí Porque si no Me gustaría a mí Poder comer Y eso Una cosa que estaba pensando Digo Es que Si esto se ve aquí Aquí debería A ver Efectivamente Está esto también Por eso también lo voy a picar Así Que se vea Que se vea más Ya que estábamos Esto aquí Pues le pongo cristal aquí también Y que se vea Y que se vea esto guay Yo creo que sí Bueno Vamos a No sé si He explicado Unas cosas En el mundo De Ilmango O esperadme A que esto esté más avanzado Pues sí Que demonios Vamos a echarle un vistazo Al mundo de Ilmango La descarga de este mundo Está en el vídeo De Ilmango Que os pondré El enlace en la descripción Como ya he dicho ¿Vale? Él tiene esta plataforma Él tiene antorchas ¿Vale? Para evitar que se exponen Otros mods Yo las antorchas Las he puesto solo temporalmente Luego las quitaré Porque Como va a tener interruptor De apagado y encendido En principio El apagado Será poniendo agua Pero aún no lo tengo claro Bueno Es que no se me ocurre Otra forma ¿No? Pero Eso seguramente Lo dejaremos Para otro episodio Cuando lo tenga Un poquito más Madurado ¿Vale? Aquí estáis viendo El sistema de muerte ¿Vale? Es por caída Y luego por los magma blocks Yo esto todavía no lo he puesto Y como veis Tiene por los dos lados Y tiene Como he dicho antes Una serie de golems De manera que Él tiene un golem En cada lado Pero En esta plataforma hay En esta no Porque Si le damos a F3B Sí ¿Vale? Desde aquí Veis que veo a este golem Y desde aquí Vería a este golem ¿Vale? Entonces Este donde esté Va a ver a un golem En mi caso En mi caso Por las pruebas que yo he estado haciendo Como solo voy a poner golems En un lado Si por ejemplo Yo estoy aquí Y el golem está en aquel lado Pues como veis No se le ve la línea roja De los ojos Que es lo que ven los slimes ¿Vale? Si me acerco más Ahí ya sí Como no voy a tener Los dos lados Solo en uno Pues eso puede ser un problema Pero yo lo que he pensado Que no lo he probado Del todo Del todo Pero yo creo que Si me va a funcionar Es poner golem Un golem En cada planta Pero El sitio está muy justo Para la altura de los golem Pero yo creo que con alfombras Tengo que probar también Con trampillas Pero yo creo que con alfombras Funciona Y con trampillas Ya veremos Vale ya digo Tengo que Tengo que darle una vueltecita A eso todavía Entonces Él aquí ha usado Vallas Yo usaré paneles de cristal Por tema estético Él tiene aquí A ver F3G Correcto Vamos a quitar el B Él tiene por aquí Un hueco más ¿Vale? Un bloque más Por cada lado El chundelein sería este Y tiene un huequecito Más por cada lado Esto es para aumentar La eficiencia Yo no lo voy a hacer Porque no me importa Tanto la eficiencia Él tiene esto En O sea Los slimes Se pueden spawnear Hasta la altura 40 Pero la última plataforma La tiene a la altura 30 Para aprovechar Que esté por debajo Que no se activa Este otro subchunk ¿Vale? O subchunk No sé por qué una vez Digo chunk Y otra vez chunk Estoy para que me encierren En fin Eso Que está por debajo De aquí Recordad Esto lo comenté En el vídeo De la granja De Enderman Una vez te digo Enderman Y otra vez te digo Enderman Como nos maraca Lo que yo diga En fin Eso Que está por debajo De esto Está más Es más eficiente Yo lo tengo Aún más bajo Yo creo que la última Plataforma La tengo en 25 Pero da igual Porque en mi caso Hay cosas Hay bloques sólidos Por encima de eso Así que no hay Tanta eficiencia Y ya digo Que me da igual Os estoy explicando Todo esto Por si vosotros lo hacéis Que lo tengáis Todo esto en cuenta Y también Para que no me digáis Oye que Ya lo sé Es que me da igual ¿Vale? He avanzado Bastante Desde el anterior clip ¿Vale? Si le damos aquí A F3G Ya veis que Efectivamente He recortado Esto por aquí ¿Vale? Lo que dije Y he reconfigurado Las plataformas Para que el Patrón este raro Que he dibujado aquí Este igual He puesto Estas puertas De vallas Las puertas De vallas Tenía pensado Ponerlas En el siguiente episodio Que es en el que Seguramente Haremos el interruptor De encendido Y apagado Pero Como tenía Esta línea Aquí de slabs Pues digo Coño Ya que lo tengo Aprovecho Y lo uso Para apoyarme Y poner esto Y de camino Esto hace Que los slimes No salgan ¿Vale? Se queden ahí Atrapados Coño Que me caigo Efectivamente Me caigo ¿Veis? Me ven Y vienen a por mí Pero no pueden pasar Y coño Se trabaja un poquito Más tranquilo Tengo ahora mismo La granja De guardianes Activada Dejadme Dejadme pasar Con la leche Puta Estoy A la mierda Subo Con las Con las De estas En fin ¿Qué estaba yo Diciendo? Ya ni me acuerdo Ojo Bueno Eso Que Que se Estaba un poquito Más tranquilo Aunque lo de subir Está complicadillo Bueno He terminado De poner Las paredes Estas Por Todas Las plataformas Y como veis Aquí He puesto Esto también ¿Vale? Esta parte De aquí No la he decorado Porque aquí Irá el suelo De De la piscina Que supongo Que pondría aquí arriba Eso ya lo haremos luego Seguramente Y allí Ya me acuerdo Ya me acuerdo Lo que estaba diciendo Que El interruptor Entendido Apagado Lo haremos En el próximo episodio Y la idea Era que Aquí hubiera Unas Puertas de valla Para que El agua Que supongo Que usaré Para apagar esto Pues no se No se escurre Para abajo Este Ahí Tiene que estar cerrado Vale Pero ahora mismo Me ha venido Estupendamente Para evitar A los casinos Esto Y estoy pensando Yo muy seriamente En quitar Estas escaleras Y ponerlas allí Aunque ya Para lo que me queda No se yo En fin He puesto también Estas linternas Estas linternas Simplemente están Para que no haya Ningún punto Con 7 Con 7 Con 7 de luz Vamos a verlo Más abajo Porque aquí Como está El cielo abierto Pues no Como que no es lo mismo Vale Si veis ahí Lo más oscuro Que hay Es 8 No se si por aquí Por aquí no Por aquí Tampoco Vale Entonces en el siguiente nivel Si que hay puntos de 8 Ah bueno También he puesto las lámparas Antes de poner las lámparas Aquí si hay un punto de 8 Vale Pero no hay ningún punto De 7 o menos Entonces pues no se pueden Spawnear creepers Esqueletos Y toda esta peña Que Que no estaría bonito De hecho Los esqueletos Podrían Disparar los goles Que habrá aquí Y no 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 Mientras Hacía esto Se van a exponer Algún que otro mob Y bueno Me lo he tenido que cargar Una bruja que me ha envenenado Algún creeper No sé No Creeper no Afortunadamente Creeper no Zombie sí Bueno Y aquí he puesto las vías Vale Al final he puesto dos Igual que él Dos Dos vagonetas Vale Dos recorridos He puesto vagonetas Debajo de esto también Esta pared me he dado cuenta Que está un bloque Más lejos De esto De lo que tiene él Pero bueno Me viene bien Porque como He puesto aquí el cristal Y tal Para que se vaya desde dentro Me cago la leche Que me deje Ahí por lo menos Hay menos daño Vale Pues eso Qué asco Escurriéndose por abajo Los mocos De estos bichos Pues eso Que la pared está demasiado Para allá Pero no pasa nada Porque me viene bien Para que se vea desde ahí Las iluminaciones Estas es porque En el filo había puntos Donde había siete de luz Entonces ya la pongo Y se ve mejor Y además me indica Dónde tengo que poner Los golem Que eso lo haremos después Vale Y creo que ya no tengo Que comentar más nada De coraje Uh, había fallado Vale Chiquitines Que eso nos empupa Trae la experiencia Vale Pues Esto simplemente He puesto los raíles Vale Este hará así 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 Luego rebotará Y hará el camino a la inversa Y este pues hará así Ahora lo ha vuelto por aquí Chocará con esto Rebotará Y camino a la inversa Ya está Y el sistema De recolección Será O sea De Aquí será como el que ha hecho él Pero yo todavía no lo he hecho Vale Simplemente he puesto los Los hoppers Apuntando a ningún sitio Y las vagonetas Y la idea Es tener Pues como él tiene ¿No? Un sistema Que Eh ¿Por qué se están muriendo aquí los goles? Los Ah, porque se ponen aquí Qué tontacos Y porque se caen Que estos chiquitines Si pueden pasar Ah En fin Que Que eso Que la idea será un sistema Como el que tiene él ¿No? Es decir Que cuando aquí llega Una vagoneta con ítems Empezará a soltarlos aquí Habrá aquí un comparador Que mire si esto tiene ítems Y si esto tiene ítems Esta vía Que es De este tipo Estará apagada Y por tanto La vagoneta se quedará ahí Y cuando Aquí ya no haya ítems Se encenderá Y tirará para adelante Tal que así Hasta luego ¿Vale? Pero bueno Eso lo haremos luego Ahora de momento Lo que sí voy a hacer Bueno A ver si vuelve este Tengo las botas estas De paso helado ¿Vale? De frost walker Para que Pueda ponerme encima de esto Sin Sin hacerme pupita Que estoy pensando yo Que cuando ponga el suelo Ve como narices me meto aquí Aquí tengo yo que hacer Algún acceso Que no sé si se quedará Pero por lo menos Para ahora sí Pero bueno Ya Ya lo haré cuando haya puesto esto Así que primer paso Ponemos el El de este Y después Pues pondremos los Los amigos golems Bueno Pues Esto ya está Me cago en la leche Que me quedan cerrados aquí Esto ya está Más o menos listo ¿Vale? Tengo He cerrado todos los Se ha puesto todos Los magma blocks He hecho aquí El mecanismo este Igual que el El de Ilmango ¿Vale? Un comparador Que mira si aquí hay ítems Lo que os dije antes Vaya Si hay ítems Activa este bloque Que apaga esta antorcha Que por tanto Deja de dar señal A este bloque Apaga esto Y esto Pues Deja de De darle señal A la vía esta ¿Vale? Y aquí exactamente lo mismo Ahora mismo Lo tengo puesto Para que vayan a un cofre Coño Pero esto Pues luego lo haré Luego Supongo que ya lo dejaremos Para el siguiente episodio ¿Vale? Que vaya a Al almacén Vaya Como por esta zona Está lo de los cactus Creo que intentaré Hacer un Un canal de agua Que lleve esto Hasta allí Pero no sé Esto Que no me gusta Como queda Vale Así mismo Y aquí he puesto Este sistemita ¿Vale? Desde aquí yo puedo Una pasarela Hace bajo Una puerta Con una placa de presión Para venir aquí Por si tenemos que hacer algo Aquí he puesto esto Por cierto Una cosa que yo no sabía Es que si Si yo me quito las botas Me hago daño aquí Y si me subo aquí Pues me sigo haciendo daño Yo creía que la Que en una En una trampilla No Pero resulta que sí Bueno Aquí para salir Necesitamos darle A eso Para que no lo activen Los slime Los slimes Que diga Y aquí otra puerta Que lleva a esto ¿Vale? Un poquito de acceso Esto queda un poco raro Así picado Pero bueno Eh ¿Qué más? Vamos a poner los golem Venga Vamos a probar A ver Bueno No Antes de los golem Esto lo voy a quitar ¿Vale? Porque yo lo iba a hacer Con Con trampillas de hierro Pero me he dado cuenta De que quizás No sea la mejor opción Vamos a probar mejor Con Trampillas de madera Porque Una cosa que yo no había pensado En el creativo Evidentemente Era como poner los golem aquí O sea Yo en creativo Los Los Sumoneaba Los invocaba Y listo Pero aquí eso No está bonito Entonces vamos a poner Trampillas de De madera Y voy a empezar A subir para arriba Porque para abajo No se puede Con Con esto ¿Vale? Yo no sé Hasta qué punto Me conviene a mí Bueno Vamos a subir así Ya está Los golem irán ahí Y si yo no recuerdo mal Tienen un Un hueco Que creo que iría aquí A ver Uno, dos Si al tercero Aquí Este no Este no iría aquí ¿Vale? Esta parte estaría abierta Porque es donde irían Los ojos Y esta gente De aquí Los tiene que ver Entonces Habría un hueco En el cristal Justo ahí Y Este se queda así Y aquí Sí que tendría Ya cristal normal ¿Vale? Lo voy a hacer hasta arriba Y cuando esté todo esto Hecho con todos los Con todas las trampillas Las trampillas van Aquí ¿Vale? Cuando llegue hasta arriba Pues empezamos a poner golems Y la idea La gracia de esto Es que Esto estará así Abierto Y caerá un golem Lo cierro Cae el siguiente golem Lo cierro Y así todos los goles Los hecho desde el mismo sitio Yo creo que eso debería funcionar Pero bueno Ya Ya lo descubriremos Probablemente Por las malas Si no funciona Si no funciona Lo vamos a descubrir Por las malas Eso es así Bueno Como veis ahí Ya está terminado El tinglado este ¿Vale? El La cosa de cristal Esta He usado cristal Creo que ya lo había comentado Pero he usado cristal En vez de vallas Como el mango Porque me gusta estéticamente más Vale Y he hecho aquí esto Para que los golems Pasen por aquí Y ponerlos aquí Entonces Primer golem Vamos a probar Vamos a probar Y a ver como sale este invento Porque He usado Calabazas de Calabazas iluminadas Porque tenía un montón ahí Y yo creo que funciona Sí Vale Entonces pujamos este tío Así No haga eso Aquí está pegando El tío Ay Adiós Está intentando Darle a los No 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 Estoy viendo yo Lo que va a pasar Se va a caer Por idiota No tío no Por ahí no Por ahí no Coño que difícil Es de empujar tío Si es que estás Muy grande Coño Tira para allá Métete ahí No Escucha si te va a gustar Yo no había anticipado eso Pero Se encabrona Porque están los golem Los slimes Y Y no No Lo que pasa es que Con la altura que le he dejado a esto Claro Ahí se puede salir perfectamente Que te vayas para allá Le pego un golem Que no sé Que no Que no Que los goles en el retroceso No saben lo que es Hombre Y encima me caigo yo Esto de aquí Ya no me hace falta Adiós ¿Pueden salir peor las cosas? Yo creo que no Ya no hay pegando Pero ¿A quién le estás pegando, idiota? Voy a probar a cargarme a los goles A ver Digo a los slimes A ver si así se relaja El tonto este De las narices Vamos a ver si está tranquilo O pilla también a los de abajo Está más tranquilo Claro Pero ahora está más tranquilo Pero No Lo sigue pillando Sigue pillando a los de abajo Buah Si va a ser esto complicado Colegas Ajá Lo he encerrado Me he venido para acá Y al venirme para acá Los slimes han venido para mi lado Este tío Los ha subido Se ha subido aquí en lo alto Y como he cercado esto un poco Pues aquí está ahora Y como él es muy ancho No cabe por aquí Así que guay A ver si ahora consigo de una vez Meterlo en el puñetero hueco Que le corresponde Quédate ahí condenado Esto no era buena idea tenerlo así Ya os lo digo yo de antemano Escucha Deja de saltar Digo Que tú eres muy grande Para estar saltando Me estás poniendo un poquito nervioso Un poquito nada más Todavía tengo que usar Un puñetero Una puñetera corriente de agua Joder Que a mí no me importa Que me cueste todo esto uno Pero es que luego Tengo que meter a los demás Me están entrando ganas De meter un Uy Casi me caigo Un slime aquí A ver si así lo sigue El tontorron este Pero vaya Me queda claro Que no era un buen plan este Vamos a tener que modificarlo Una vez que intente Meter a este tío De una vez Si es que me empuja a mí No No estás entendiendo Este Mi titi Me cago en la leche Tú tienes que entrar ahí Tú Ahí Que me lo cargo Y pongo otro Que este no me está cayendo bien Que no me caes nada Bien Condenado Gol en de la narice Joder Vale Plan B Plan B Va a consistir En Yo que sé En ponerlo aquí Este aquí no se puede Pero bueno De hecho está abierto Mejor Aquí No sé yo Ah pues sí Métete ahí dentro Anda Condenado Condenado What Me está diciendo Que no cabe de lado Joder tío De verdad Pero como se pueden Complicar tanto Las cosas En un ratito Estoy flipando muy fuerte Yo había probado Yo había probado en el creativo Que se pudieran Colar por aquí No Venga no me joda Acabo de probar en el creativo Y sí Sí pueden caer por aquí Ponemos esto aquí Y así No se debería poder poner Encima de la De la de esta No lo entiendo No lo entiendo Si esto en el creativo Funciona perfecto Tío Y tú No O sea Dónde estás Dónde te estás apoyando En el cristal Y si te empujo En la En la En la trampilla No te puedes apoyar Otro Venga A ver ahora Qué excusa tienes ¿Cómo coño Se está apoyando aquí Tío? Y en el creativo Era No No podía Yo no Yo no Voy a llorar Yo voy a llorar A ti Ay He conseguido Bajarlo un poco Y resulta Que estaba hablando Solo sin grabar Me cago en la leche Puta Bueno El truco está Si le pongo cosas aquí Evidentemente No puede ir Más hacia allá Porque está La hitbox De esto Entonces Se pone así Se empuja Una vez que esté aquí Y con esto ya puesto Que esté bien pegado allí Se abre Y se cae ¿Qué pasa? Que ahora se ha quedado enganchado aquí ¿Por qué? No lo sé Vale Vamos a ver Supongo que será por lo mismo Al final Esto ha resultado ser Una idea De mierda Mira Se ha caído sin Sin tener que abrir Y otro Claro Tengo que abrirlo Y luego otra vez Joder Pues no Pues no Así va a costar Trabajito ¿Sabes? Valente idea de mierda Chaval Bueno Ya estás aquí ¿Contento? Pues nada Bienvenido a tu nuevo hogar Voy a por otro Cuanto Buah Pues si tengo que hacer esto Con todos Pues tendré que hacerlo Con todos Pero será fuera de cámara Porque vamos Madre mía Es que es un coñazo Así Yo creo que voy a quitar Los Yo creo que Sí Voy a quitar las trampillas Porque va a ser Extremadamente Mucho más fácil Sin las trampillas Las quito todas Excepto Esta en este caso Que es donde tiene que ir este Y luego las voy poniendo Si no esto es Si no esto es una locura Vale Vamos con el siguiente golem Yo creo que ahora ya Si debería ser más sencillito Digo yo Vale Tú Pa' adentro Vale Y ya llega ahí Lo malo es que claro Tengo que andar Ay Poniendo Las trampillas ahora Pero bueno Vamos a ello Como veis He abierto las puertas de valle Y ahí hay golem muriendo Vale Esto está funcionando Aparentemente bien Como ya no están Las puertas esas De valle a cerrar Pues pueden pasar Van hacia los golem Caen y mueren Vamos a dejar el episodio por aquí Vale Aún quedan cosas que hacer Como la parte de arriba O O el sistema de De llevar esto Las bolas de line Al almacén O El interruptor de apagado Pero lo vamos a dejar Para el próximo episodio Porque este episodio Ya llevo grabado Más de 45 minutos Que espero por Dios Poder reducirlo A 30 30 y algo Pero ya veremos Si lo consigo Madre mía Los golem Por culo que han dado En fin Lo dicho Lo dejamos por aquí Si os ha gustado el episodio Deja un like Suscribíos si no lo habéis hecho Seguidme en Twitter ArrobaOctorKnock Y nos vemos en la próxima Donde Altamente probable Que sigamos con esto Y ya lo dejemos terminado Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!